Estamos listos para mover autos a precios de rebaja en Executive Nissan de North Haven. Llévate el Sentra S por solo $15,989 o arriéndalo por solo $69 al mes. O maneje a jugar hoy mismo con el All-Wheel Drive Nissan Rogue S por solo $21,990 o arriéndalo por solo $159 al mes. Todo con 0% de financiamiento hasta 72 meses. Haga una decisión ejecutiva y visita Executive Nissan en North Haven en línea por executivenissan.com. Gracias por ver el video.